Música Siguen incrementando los casos activos por COVID-19 al pasar de 1.034 el martes a 1.094 este miércoles, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Estatal. La dependencia confirmó 160 nuevos contagios, con lo que el acumulado es de 64.359 casos. En defunciones reportó tres de las cuales dos ocurrieron entre el lunes y el miércoles y una en días pasados, por lo que han fallecido 4.106 tabasqueños. Los hospitalizados bajaron a 146, los cuales se están distribuidos de la siguiente manera, 55 en el Hospital Juan Grajan, 20 en el IMSS, 17 en el ICET, 16 en la Unidad Hospitalaria del Parque Tabasco, 12 en el Issste, 8 en el de Pemex, 5 en el de Tenosique, 4 en el Hospital de Comalcalco, 3 en el Ángeles, 12 en la Unidad de Cirugía Ambulatoria del Hospital Rovirosa, en el Maximiliano Dorantes y 1 en el de la Mujer y en el AIR. Noticias TVT.